Música Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos porque me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida 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 Me amaste a mí Me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos porque me amaste a mí Y me diste nombre Gracias por ver el video.